¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City Entre todos los espectros y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a seguir, sí, ya está, la Liga, tío, la Liga, la Copa, la Champions, con todo Os gustó mucho el regreso de la serie, ¿vale? Y bueno, pues vamos a seguirla, vaya, iba a seguirla igualmente, si no tenía apoyo, así que, bueno Me callo y seguimos, ¿vale? Estamos en octubre, ¿vale? Finales de octubre, estamos como que Seguramente hoy entremos en mercado o nos quedemos a las puertas de entrar en ese mercado de invierno Y nada, sin más dilación vamos a empezar Estamos primeros, ¿vale? 19 puntos, más o menos bien, ¿vale? Hemos pinchado partidos en los que no deberíamos, pues a lo mejor, a lo mejor Pero lo importante es que estamos primeros, lo importante es que estamos primeros y que, bueno, pues Mientras los equipos de abajo sigan pinchando también, pues no habrá problemas Vamos al partido contra el West Ham, el West Ham no, el West Bromwich Albion Y después toca el Young Boys en la Champions, el Young Boys, ¿este partido es en casa? No es en casa este partido, pues empezamos ahí con un conflicto importante Yo creo que vamos a ir con titulares y al siguiente también, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor El West Bromwich Albion, que ha perdido 5-0 con el Liverpool Hace dos jornadas No hace mucho, vaya Podría perder también contra mí No sé cómo lo ven En fin Gol de Oxlade-Chamberlain, ahí está Marcamos el primer gol Y empezamos ganando este partido Y... A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien De momento bien Estoy un poco oxidado de comentar Sí, llevo, llevo, llevo como 3 días o algo así sin grabar nada Y no sé, estoy un poco, estoy un poco flojo Pero bueno 0-1 ganamos al West Bromwich Albion Vale, bien, bien Joder, tío, es que cuando llevas como 2-3 días sin grabar, tío Te cuesta volver, tío, te cuesta volver Por cierto, el Madrid es campeón de la Supercopa de España A ver, se veía venir con el partido de ida, pero bueno Yo tenía que comentarlo, ¿vale? Porque el partido fue ayer Yo estoy grabando esto, el 17 Lo veis dentro de una semana o así Pero vaya, yo cuando vi la Supercopa de España fue ayer Así que ya está Es lo que cuenta ¿Voy con retraso? No, no es que vaya con retraso Voy con adelanto, de hecho Voy con adelanto Pero se va a ver retrasado A ver, me callo ya Hablemos del tiempo que juego, míster No, no hay nada que hablar Eres el tercer portero Y jugará si se lesiona alguno de los otros dos Y no Lo tiene bastante mal De hecho, incluso lesionándose a uno de los dos No creo que juegue Así que Me estás diciendo tonterías Me estás diciendo tonterías Partido contra el Young Boys La Champions está viviendo como estamos Primeros De momento con dos victorias Contra el Copenhague y el Young Boys Y un empate contra el Madrid Y de nuevo nos enfrentamos ahora al Young Boys Que bien ha subido Bien, me gusta eso Ha puesto música al vecino Oye, no sé qué pasa hoy, tío Pero he cerrado la ventana, tío Y lo sigo escuchando Como si lo estuviese aquí al lado mío, tío Es que es increíble Pero ya no ahora solo grabando Sino desde antes, ¿no? Desde antes de empezar a grabar Lo estaba escuchando como si Como si estuviese esto aquí Como si lo estuviese a dos metros, vaya De hecho voy a ir a comprobar Sí, voy a ir a comprobar así En medio del vídeo Está bien cerrado esto Vale, pues comprobado Está completamente cerrado Y no sé qué pasa hoy Hoy parece que quieren atravesar El sonido quiere atravesar todas las ventanas Quiere atravesarlo todo Y quiere colarse aquí en el vídeo Ha marcado Slay Chamberlain Y nos llevamos el partido Slay Chamberlain Y cuidado, eh Cuidado Que ha marcado antes Marca ahora Cuidado Vale, que es un jugador a tener en cuenta Y ha sido un gran fichaje Sin duda Seguimos primero Si lo estáis viendo Segundo Leicester Y el Watford cuarto, tío Está un poco Está un poco loca la Premier, ¿no? Eso del Leicester segundo El Watford cuarto El Chelsea tercero Eso sí Pero Pero no sé Los demás estaban un poco ahí Porque sí, digamos Oferta de México Ya dije Ya dije que no Que no iba a aceptar ninguna Así que Pues nada Vamos a seguir sin aceptar ninguna Partido contra el Boro Y ahora hay un parón internacional O no sé qué hay Pero no hay partido esta semana Y después jugaremos contra el Crystal Palace Vale, vamos con El equipo suplente El titular Bueno, el titular más o menos está Pero, tío Hay que darle también la oportunidad A los suplentes Y A Pachin con 61 Y a Roberts con 73 Y Y no sé qué va a pasar Pero, tío Hay que jugársela, tío Hay que jugársela, tío Porque A lo mejor en este partido No es 100% necesario Que jueguen los suplentes Pero en un futuro lo va a ser En un futuro lo va a ser Y, tío Prefiero Prefiero ir poniéndolos ya No sé qué voy a conseguir con esto Pero, bueno Marca Roberts Bueno, voy a conseguir saber Más o menos Más o menos el nivel que tiene Empata Chambers Empata Chambers A ver, tío Si no son capaces de llegar al boro en casa Es que no voy a volver a poner a los suplentes nunca, eh Solo en situaciones extremas Oye, tío No, no Tío Vale, los suplentes no vuelven a jugar Ya está Los suplentes no vuelven a jugar, tío Si no son capaces de llegar al boro en casa Los suplentes no vuelven a jugar, tío ¿Dónde está el boro ahora mismo? Eh, el dodecimo Dodecimo está el boro Eh, no vuelven a jugar los suplentes, ¿vale? Los suplentes solo van a volver a jugar En una situación extrema En una situación en la que no puedo poner a los titulares Eh, que sea imposible Por ejemplo, después de ese partido contra el Copenhague Porque he visto que a los dos días hay partido de liga Y ahí Como comprenderéis no puedo poner otra vez a los titulares Evidentemente Vamos a seguir Estamos Seguimos primeros Pero, tío Eh, un empate contra el Southampton Ahora un empate contra el boro Dos partidos empatados en casa, tío Contra equipos que son fáciles Equipos que son muy fáciles, tío Me altero, me altero un poco Me altero un poco Porque no lo entiendo, tío Tan malos no son los suplentes, ¿no? Yo que creo que tan malos no son, tío No tienen mucha media No, no la tienen, tío Pero yo que sé, tío Hay jugadores buenos Está Barclay, está King Eh, está Stones Forster en la portería Gibbs No sé, tío Yo tampoco los veo tan malos Pero parece que sí Parece que sí son tan malos Vuelta a casa de Mertesaker ¿De qué están hablando? Mertesaker se va a volver a Alemania No lo sé, tampoco me interesa mucho Porque no es inglés Y no tengo opción de ficharlo Vale, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Crystal Palace Crystal Palace Después del Copenhague en Champions Y después del Copenhague Venía el Barley, puede ser No sé qué equipo era Pero vaya Ese partido después del Copenhague Es el que tienen que jugar los suplentes Sí o sí Es que No hay otra opción, vaya Partido contra Crystal Palace Estamos a un punto de Leicester Pero están ahí ¿Vale? Están ahí Hay que tenerlos en cuenta Y hay que tener cuidado con ellos ¿Vale? Vamos al partido Y vamos a ganar Joder Vamos a ganar Que ya hemos pinchado demasiado Crystal Palace Que ha pedido con el Barley Con el Leicester Y ha empatado con el Liverpool No están muy buenas rachas Crystal Palace Tuve que decirlo Yo más o menos sí Los titulares rinden Los suplentes no La realidad es esa Marca de Leali 0-1 Estamos ganando Crystal Palace Bien, tío Marca Luke Shaw El 0-2 Y se nos pone muy de cara El partido Se nos pone muy de cara El partido Han salido Young y Wilson Pero No van a marcar gol Da igual, tío Acaba 0-2 el partido Ganamos al Crystal Palace Y a seguir, tío A seguir 10 puntos en la Champions 8 tienen Madrid Tenemos que seguir sin pinchar ¿Vale? Este partido contra el Copenhague Hay que ganarlo Y después el último partido contra el Madrid Con un empate nos vale ¿Vale? Con un empate nos vale Pero antes de llegar a ese partido contra el Madrid Vamos a este de Copenhague Si es en casa no debería haber problemas Si es fuera, pues igual sí No vamos al día Me da igual Mejor a un jugador de la cantera Paso Paso bastante El tema de la cantera, tío ¿Lo llevo? ¿Lo llevo o no lo llevo? Yo creo que no lo llevo, ¿no? No, el tema de la cantera no lo llevo Pues igual Igual, 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 igual Ahí después Después de ese partido contra el Barley Intentaré poner la cantera Espero que no se me olvide Vale Llega el partido contra el Copenhague De la Champions Y vamos a por la victoria Por tres puntos más Que espérate Si sacamos dos al Madrid Si el Madrid no gana Y nosotros sí somos primeros Ahora bien El Madrid no va a perder con el Young Boys Hostia, es que ha empezado perdiendo el Madrid Y nosotros ganando con gol de Oxlade-Chamberlain Que se la está sacando Empata el Madrid Ojo que si el Madrid no gana Somos primeros, ¿eh? Y nosotros ganamos, claro Oxlade-Chamberlain marca el segundo doblete Madre mía Está en un estado de forma espectacular El Madrid no marca su segundo gol Marca Young Boys Marca Smalling también Iría Diría que somos primeros Claro, el Madrid está ahora con nueve Con nueve puntos No, estaba con ocho Estaba con ocho Y se ha quedado con ocho Y nosotros estamos con trece Somos primeros Somos primeros Y ojo, cuidado con el Copenhague Que se puede cargar al Madrid En la última jornada, ¿eh? Si yo gano al Madrid Y el Copenhague gana Igual se cuela el Copenhague Como segundo, ¿eh? A ver Yo no quiero que el Madrid Caiga eliminado Pero sí que es verdad Que nos quitaríamos Un rival potente Así que... Sí ¿Por qué no? Que caiga el Madrid Que caiga el Madrid ¿Por qué no? A ver, este partido Es el que he decidido de los suplentes Tampoco están tan cansados Los titulares, ¿vale? Y no confío nada en los suplentes No son capaces de ganar Partidos fáciles Así que... Titulares Todo vuestro Sé que están un poco cansados Sé que quizá debería dar La oportunidad a los suplentes Pero es que viendo El rendimiento que han dado No puedo Sí, es que no puedo No puedo No puedo No puedo, tío Me niego Me niego a oponer a unos jugadores, tío Que no son capaces de ganar Al boro en casa Que no es por menospreciar Al boro Bueno, sí, sí Sí El boro es un recién ascendido Que ha descendido esta temporada En la Premier Y... Tío, joder Me quejaba de... Me quejaba de los suplentes Pues mira Pues marca Boques Y a los tres minutos Smalling sale expulsado Con tarjeta roja Ha empatado la llana de penalti Ha empatado la llana de penalti Quedan diez minutos para el final Cinco Ha marcado Sterling Y ganamos el partido No me lo creo No me lo creo, tío A ver, marca... Marca el Barley A los tres minutos Me expulsa un jugador ¿Qué ha acabado el final del partido? Que gano yo No tiene sentido Este juego es demasiado random, tío No tiene sentido, tío Ningún sentido Pero vaya Esta vez me ha beneficiado Que el juego no tenga sentido Vamos a ver Sancionados, Molly Evidentemente Le han sacado roja directa Y el siguiente partido Lo que hemos visto antes Es contra el Chelsea El Chelsea de Antonio Conte El Chelsea que está arriba En la clasificación Lo hemos visto Y que una victoria Una victoria nos vendría muy bien Una victoria contra el Chelsea Nos vendría muy bien El Chelsea lo veis ahí Está a siete puntos Joder, está lejos, eh En realidad está lejos Pero vaya Si lo alejamos más todavía, mejor Estamos a siete del Chelsea A cuatro del Leicester Que tiene que jugar un partido El Leicester Está muy crecidito, ¿no? A ver si baja un poco el Leicester Porque lo estoy viendo muy crecidito Vale, tenemos partido con el Chelsea Y después contra el Madrid En principio el del Madrid da igual Porque ya hemos pasado como primeros Así que el del Madrid seguramente Voy a ir con suplentes Manager del mes, ojo Mira que raro, eh Normalmente solo me llevo el manager del mes El último mes Y porque he ganado la liga Si no es que ni me lo llevaba Pero ahora Ahora sí que me lo he llevado, eh Me lo he llevado en este mes de... De noviembre Y me he dado cuenta De que no he puesto los ojeadores ¡Me cago en todo! Mira, lo voy a poner al principio de mes Y ya está Ya está Lo ponemos al principio de mes Y ya está, tío Porque es que si no Va a llegar el final del mes de diciembre Y se me va a olvidar otra vez de ponerlos Vale Vamos a poner estos dos Y este tres Un momento A ver, ¿se puede poner los tres ojeadores en el mismo país? Porque si no esto no me sirve de nada Y me acabo de gastar el dinero en tontería A ver, este Inglaterra ¿A ti te puedo mandar a Inglaterra también? Igual tendría que haber mirado esto, eh Igual tendría que haber mirado esto Vamos a mandar a este, ¿vale? Que es el mejor que tenemos Francisco Moya Lo vamos a mandar a Inglaterra Y los otros dos ¿Cuánto me cuesta despedirlo? Por eso a mí Como tampoco tengo ninguna necesidad de despedirlo Pues ya está Pues lo mandamos afuera Luego, bueno Lo dejamos ahí, quiero decir Y listo Vale, pues nos acabamos de gastar un montón de millones En tres ojeadores Cuando solo voy a poder utilizar uno Está muy bien esa No pasa nada No pasa nada Partido contra Chelsea Vamos a... Ya, vamos con los titulares Bueno, sin Smalling Está sancionado Sterling ha subido 84 de media Ha subido algún suplente Eh... Roberts creo que ha subido Patching también, ¿no? Gibbs ha subido Bueno, alguno que otro ha subido Pero vaya, que no Que no, que no Me los suplentes todavía No los veo De hecho, les voy a dar la oportunidad Ahora contra el Madrid Porque ya estamos clasificados como primeros Y a lo mejor Si ganan al Madrid Me lo pienso Bueno, si es en el Bernabéu Con un empate me conformo Pero si es en casa Tiene que ser una victoria Y si es una victoria Me lo pienso Ponerlo alguna que otra vez Pero si no, nada Oxlade Chamberlain Vuelve a marcar Este jugador Está a un nivel Sensacional Está... Es que, tío No para de marcar goles ¿Qué le pasa, tío? Está... Está... Chetadísimo, tío No, William No empates William Teníamos la victoria ya ahí No empates, tío No empates, William Tío No empates Ojo, cuidado Que el Leicester se puede poner primero, eh Si ganan sus partidos El Leicester se puede poner primero No lo está de momento Ojo que me suena el móvil Vamos a silenciarlo un poco Vamos a silenciarlo Vale Listo Eh... Somos ya primeros del grupo de la Champions Vale, como ya decía Y... Nada, los suplentes Vais a jugar ahora, suplentes Si hacéis algo Pues me lo pienso Daros alguna que otra oportunidad Si no, nada Sube un Frey Easy Grant Un gran jugador Un Grant jugador Paro, paro Paro, paro Vale, ya está Ya he hecho la gracia, vale Fuera Fin de la sanción ¿De quién? De Smalling, ¿no? Sí Y sancionado Luxao Mi puesto en el club Michael King No, relájate, tío A ver, es que si os pongo Y no hacéis nada Pues es normal que no os ponga más ¿Qué quieres que te diga? O sea, oportunidades he tenido de poneros Y no os he puesto Porque no confío en vosotros El partido contra el Barley Deberían haberlo jugado los suplentes Pero yo no podía confiar en los suplentes Después de no ganar al Boro en casa Partido en casa contra el Madrid Suplentes, es vuestro momento Si hacéis algo, pues me lo pienso A ver, suplentes o titulares A ver, o qué Tampoco vamos a hacer la tontería Vale, tenemos partido con el Leicester después Que los titulares descansen Que los titulares descansen Que tienen un partido importante después Suplentes, es vuestro momento Si hacéis algo, me lo pienso Si no, pues nada Pues os quedaréis sin hacer nada El resto de... De la temporada A ver, en realidad Debería haber ido con titulares Y eliminar al Madrid Porque yo entiendo que el Copenhague Va a ganar al Young Boys Y si yo hubiese ganado al Madrid De varios goles Nos podríamos haber cargado al Madrid A ver, yo es que... Es que es difícil, ¿vale? Es difícil, tío Porque yo soy del Madrid Y no quiero cargarme al Madrid Pero me podría haber quitado Un rival duro de en medio Ha marcado Bale de penalti Ha marcado Benzema Esto es un cachondeo A ver, ¿cómo van a marcar Bale? ¿Cómo van a marcar Bale y Benzema En el mismo partido? Y Bale de penalti Estando Cristiano en el campo Y encima me expulsan a un jugador No, no Esto no... Bueno, Copenhague había empatado Así que no me iba a cargar en Madrid Por ahí no podemos liberar un poco Pero vaya Perdemos El equipo sublenteo Bueno Lo ha intentado Lo ha intentado Pero... Tampoco... Tampoco es que lo hayan hecho demasiado bien ¿Quién es el Heaton este? Heaton se inclina por el Arsenal No tengo ni idea de quién es Igual me interesa Vamos a ojearlo Igual me interesa No lo sé Dos mensajes Vamos a ver Jugador lesionado Barkley Dos días y sancionado Stones Para dos días no te lesiones, Barkley No, no, no Es que es así, tío Para dos días no te lesiones Para eso no te lesiones, tío A ver Partido con el Leicester El Leicester que ahora mismo Es líder No, es líder Bueno, no es líder Es segundo Pero está ahí, ahí Con nosotros De hecho, sí Puede que sea el líder, eh Puede que sea el líder Efectivamente El Leicester es líder Efectivamente El Leicester es líder Vale Pues... Evidentemente Evidentemente Tenemos que ganar Tenemos que recuperar La primera plaza El Stock 3, tío ¿Qué le pasa a la liga esta? Liverpool 5, Tottenham 6 El Watford ya ha bajado Al séptimo El Arsenal está octavo El United 2, décimo ¿Cómo está el United 2, décimo Con el equipo que tiene? Yo no entiendo nada Bueno Vamos a ir con el equipo titular Evidentemente Y vamos A por la victoria Victoria que nos hace falta O sea, vale No es que la quiera yo aquí Para... Para nada en especial Sino para ponernos líderes Objetivo ganar la liga No sé si lo sabéis El objetivo de hecho Me lo dijisteis en comentarios Y lo estuve mirando yo El objetivo es Lo que marca la directiva Vale La directiva marca ganar la liga, ¿no? Creo No, o sea Marca 2 de Leal Y estamos ganando 0-1 También tengo que decir Si Guardiola no ha ganado Ningún título Se puede dar por bueno Una temporada mía sin títulos, eh La llana marca 0-2 Y 0-2 0-2 Ganamos al Leicester Vale, vale, vale Bien Volvemos al liderato Bajamos un poco al Leicester Que está muy subidito No sé qué hace tan subidito La verdad Y... Sigamos El City acaba con la racha de victorias Ponían por ahí Pues sí Hemos acabado con la racha de victorias Del Leicester Por lo que parece Y espero que ahora caiga en picado O al menos No que caiga en picado Pero que no se me acerque mucho Eh... Fin de la sanción Vale, muy bien Que... Sacamos dos puntos Sacamos dos puntos No es mucho, eh No es mucho Para nada Tenemos partido con el Watford Eh... Informe sobre Heaton Vamos a verlo Vamos a verlo Porque Heaton puede ser un jugador interesante Igual mejor que Foster No lo sé Heaton tiene 79 de media Tiene la misma media, ¿no? Creo que sí Eh... Vamos a ojear a Rashford Que no sé por qué no está ojeado Y... A ver Por aquí hay jugadores En muchas nacionalidades Esto lo puedo cambiar, ¿no? Eh... Gun quiere jugar No va a jugar No sé si es Gun o es Gun Es que Gun suena a arma, ¿no? Gun suena a arma, ¿no? Pero arma es con una N No con dos No sé cómo se pronuncia El apellido de ese jugador Si alguien lo sabe, que lo diga Eh... Quiero mirar una cosa Vale, arreglo al de traspasos Y aquí Cualquier posición ¿No puedo poner nacionalidad? No, no quiero hacer esto Quiero Editar instrucción No puedo poner la nacionalidad Pues vaya Pues bueno, eh No voy a usar mucho eso Porque si me pone aquí Jugadores y todas las nacionalidades No me sirve En fin Tenemos partido ahora con el Watford Eh... Sinceramente Es un partido para que jueguen los suplentes Tenemos después un partido en el Arsenal Los titulares ahora mismo están cansados Suplentes Es vuestro momento No habéis rendido nunca Hacedlo ahora, por favor Ya os lo pido como un favor personal, tío El Leicester ha perdido Podemos aventajarlo en cinco puntos Por favor No me falléis, tío No me falléis Yo creo que ya me habéis fallado lo suficiente No hay goles Primera parte sin goles Vale Ha salido Harry Kane Sale Sterling Sale Dele Alli Marca Dele Alli 1-0 Madre mía Me he librado por los titulares Me he librado por los titulares Porque han salido Kane Sterling Y Dele Alli Si no, yo creo que este partido Estaba perdido En fin No me gusta eso de que salgan los titulares Pero es que si no tengo jugadores Reserva, digamos Para ponerlos en el banquillo de los suplentes Pues alguien tiene que salir Bueno De todas formas hemos ganado Lo importante era ganar Hemos ganado El problema es que ahora los titulares Pueden llegar algo cansados Por haber jugado este partido A ese partido del Arsenal Que se siente Y ese partido del Arsenal Va a ser importante Vamos a Darle a continuar Sé que Llevamos ya un tiempo De vídeo Pero vamos a llegar al día de este del Arsenal Para ver Básicamente como está el equipo Oferta de Noruega No voy a aceptar Ofertas Que no sean de Inglaterra No se enteran Tío, no se enteran Vale, Inglaterra Lo tenemos aquí 5 puntos sacamos al Leicester 8 al Stock Y 11 al 2 Déjame A ver, estamos bien Estamos bien Porque hay que tener en cuenta Que el Leicester y el Stock Van a empezar a fallar En algún momento Ya habéis visto, ¿no? El Leicester ha perdido conmigo Y después ha perdido otro partido más Y el Stock tampoco es el que hace ahí arriba La verdad Pero en algún momento va a bajar Lo que está claro Es que los rivales directos Son Tottenham y Chelsea Y Y alguno más habrá por ahí Pero Están lejos ¿Vale? Están lejos Mirad, el equipo que se asoma ahora por ahí Es el West Bromwich ¿Qué hace ese equipo ahí? No lo sé Pero Estamos bien El Leicester ha vuelto a pinchar El Stock también De hecho han pinchado entre ellos Lo estaba viendo venir, tío Que iban a pinchar entre ellos Y nada Lo tenemos Estamos bien, tío Estamos en una buena situación Tenemos que seguir así Hemos pasado como primeros en el grupo Estando en Madrid Estamos líderes en la liga De momento Bien Tranquilos Con cuatro puntos de ventaja Y un partido menos Y Y en Copa En Copa es el problema, ¿no? En Copa hemos caído en una de ellas Y en la otra No sé cuándo empieza La otra empieza en enero ¿Puede ser? Efectivamente Aquí ya tenemos La FA Cup Y la otra Que es la La Copa de la Liga La perdimos La Copa de la Liga La perdimos en En la primera ronda ¿Contra quién fue? Mira, contra Watford Equipo al que acabamos de ganar Pues eso Que perdimos la primera ronda De la Copa Pero bueno Nos queda la FA Cup Nos queda la La Liga La Champions Nos quedan muchas cosas Y yo creo que podemos hacer Una buena temporada Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que Podéis dejar un like Si es así Y dejad en comentarios Jugadores Porque en el siguiente episodio Entramos en mercado En el siguiente episodio Quedan tres partidos, vaya En el siguiente episodio Entramos en mercado Así que si tenéis alguna sugerencia De algún jugador que pueda fichar Hay que tener en cuenta Que primero tengo que vender Incluso me podéis Proponer intercambios Porque tengo varios Jugadores que deben salir Y podríamos Intentar hacer algún intercambio Potente, digamos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!